La Boche Gracias a todos y a todas, gracias por venir. Yo soy Patricia Cabada, candidata a la alcaldía de San Fernando por el Partido Socialista. Sé que es una tarde, bueno, complicada, porque todo el mundo siempre tiene cosas que hacer y yo voy a intentar ser lo más breve posible. Primero, para poder ver otra posibilidad y hablar. Y segundo, para todo aquel que quiera ver el partido de fútbol pueda llegar a tiempo a esa cita importante, sin duda hoy, la que más. Mucho más de todo lo que yo pueda contar hoy, etc. Desde el mes de octubre, en el que yo fui nombrada candidata a la alcaldía de San Fernando, me he preocupado por intentar llegar al mayor número de personas de San Fernando. Como concejala del ayuntamiento, mi obligación es comunicarme y estar permanentemente en la calle, escuchando a todos para saber qué es lo que opinan, cuál es el curso de la calle, cuáles son sus necesidades. Pero cuando llega un proceso electoral, es muy importante volver y hacer un esfuerzo para conocer precisamente en qué ha cambiado, cuáles son esas cosas que necesitan, que en el año, por ejemplo, 2011, se tenían unas prioridades y ahora se tienen otras. Y por lo tanto, me he esforzado. Y en ese proceso que yo he llevado a cabo, que nosotros llamamos proceso de ciudad, proyecto de ciudad participativo, he realizado todo tipo de actuaciones. He realizado mesas sectoriales, casi 19 mesas sectoriales de todos los ámbitos de gestión municipal. Hubo una relacionada con lo que es Frave, con la Semana Santa, en la que algunos de vosotros estuvisteis. He realizado, me he tomado café, también con numerosas personas de San Fernando, que por su profesión, por su representación en colectivos, tenían mucho que decirme. Hemos recurrido también a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a una aplicación móvil, una página web, para recabar también ideas, a través de lo que hemos llamado sesiones ciudadanas, que eran sesiones que vienen en un local o bien en la calle, con un micrófono y sillas. Cinco ciudadanos, durante diez minutos cada uno, aportaban ideas de futuro para San Fernando. Después de toda esa recopilación de ideas de todo tipo de las áreas municipales, el objetivo ahora es llegar al mayor número de personas con esas propuestas que precisamente han surgido de la participación de todos, de las ideas que me habéis trasladado personalmente, de las ideas a través de las mesas sectoriales y ya, en definitiva, presentar lo que es el proyecto de Ciudad de Cara a los próximos cuatro años cuando espero conseguir la alcaldía de San Fernando. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos, por supuesto, de algo importante que es lo que la sustenta, que es la religión, pero como comprenderéis a mí, no me toca hablar de eso. A mí, hoy, lo que me toca es hablar desde el punto de vista de un ayuntamiento, desde el punto de vista de una ciudad y de su alcaldía, en qué medida, bueno, nos relacionamos, en qué medida podemos hacer propuestas que se relacionen con este ámbito de la Semana Santa. En San Fernando tenemos una situación económica difícil, y todos lo sabemos, ¿no? Todos lo tienen personas en desempleo de su familia, conocemos los índices económicos y es, sin duda, el momento en el que en la ciudad tenemos que aprovechar cualquier cosa que nos diferencie, cualquier cosa que nos distinga, cualquier cosa que nos dé un plus o que tenga un valor excepcional como un potencial que tenemos que aprovechar para generar un dinamismo, una actividad económica, en definitiva, es que estamos hablando de empleo. Hablamos de Semana Santa y son muchas de las medidas las que tenemos que, bueno, que buscar y poner en marcha precisamente para aprovechar eso. Primero, para fomentar nuestra tradición, para fomentar la cultura y de la mano de ello, pues entiendo que en el seno de esas hermandades y cojadías también se potenciará y se fomentará lo que es el ámbito religioso que le incumbe única y exclusivamente a ella. Cuando hablamos de Semana Santa, pues hablamos de potenciación de la Semana Santa como un recurso turístico, cultural y económico. Todos vemos los números económicos cuando llega la Semana Santa y hablamos de camas hoteleras, de cuántos restaurantes han vendido tapas, de si se han hecho una ruta gastronómica de la Semana Santa. En definitiva, es todo un entramado económico que se mueve durante una semana en toda Andalucía y que precisamente nos distingue en el mundo entero. Y en San Fernando ocurre algo, tenemos una Semana Santa potente y fuerte y tenemos que aprovecharla. Lo primero que es necesario, entiendo yo, me lo habéis colado en numerosas ocasiones, algo simple y sencillo es embellecer la ciudad. Embellecer la ciudad a través, bueno, de los zorros. Sabemos que es importante, lleváis muchos de vosotros años reivindicando una mayor apuesta desde el Ayuntamiento para que nuestra ciudad se engalane y para que nuestra ciudad, como cuando hay un gran premio de motociclismo y en Jerez, se llena la ciudad de una difusión y una propaganda en relación con ese gran premio que pone a Jerez en el mapa mundial en un momento determinado, en San Fernando también es necesario que hagamos algo y que apostemos precisamente por esa difusión que nos distingue y que nos, bueno, y que en cierto modo desarrolle una promoción turística y cultural en nuestra ciudad. Aquí vemos un simple ejemplo de banderolas que en otras ciudades se ponen y se usan o también estandarte en edificios municipales que potencien y que hacen visible, que estamos en una semana importante. Obviamente, esto como todo, como toda promoción y a diferencia de como estamos acostumbrados muchas veces en nuestra ciudad tiene que hacerse por tiempo precisamente para que nuestra Semana Santa ya no únicamente se elimine a esa semana, que sea la Semana Grande sino que también antes nos prepara a todos, como ya además vemos con todos los actos cofrades que previamente a la Semana Santa bueno, pues sobre todo han crecido, ¿no? Sin duda, durante estos años atrás. Esta foto la he puesto porque es un ejemplo de cómo puede llegar el sentir de una ciudad a querer participar activamente de lo que es la fiesta. Esto es una franquicia de McDonald's en una casa histórica y vemos cómo un sector importante como la acturería, cómo un sector o una cadena internacional de comida rápida que puede ser lo más lejano a la Semana Santa que a la tradición se implica como una ciudad porque habrá una pequeña implicación también de su ayuntamiento para potenciar que el centro de la ciudad se engalane y el centro de la ciudad acoja precisamente, como digo, esta gran fiesta y tradición. Aquí vemos otra fotografía en la que, bueno, vemos un cuidado, detalle en un espacio público y municipal para, bueno, acoger actos, acoger eventos relacionados con la Semana Santa y en definitiva, bueno, pues se trata de eso, ¿no? Es lo que quería deciros, ese compromiso de esa reivindicación que me ha visto al lado de la necesidad de potenciar, de promocionar y de ganar y de preparar una ciudad para que se sepa que esa es una semana grande, que es una semana importante y que, por lo tanto, merece todo el respeto y toda la implicación municipal. Este es un tema complicado. Yo lo digo y soy una persona valiente, ¿eh? Y quiero hablar de la carrera oficial. Cuando yo comparo la Semana Santa isleña que tiene todas sus cualidades positivas y también miro otras grandes ciudades, ¿no?, que tienen grandes Semana Santa de la Semana Santa, Sevilla, Jerez. Bueno, pues he visto y he comparado cómo en San Fernando llevamos muchos años manteniendo una misma carrera oficial, una carrera oficial que históricamente pues estaba en la calle Rosario, luego nos acordamos, luego pasó a la calle Real. Una carrera oficial que tenía también unos palcos que impidían mucho la visibilidad hace unos años, que posteriormente se bajaron un poco, pero que sin duda hace, bueno, que únicamente se identifica carrera oficial con zona de palcos. Cuando vamos a Sevilla, cuando vayamos a Jerez, cuando vamos a Cádiz, vemos cómo las carreras oficiales son más extensas, permiten a la ciudadanía repartirse por muchas más zonas del centro y del conjunto histórico de la ciudad. Y además no solamente eso, sino que dentro de una misma carrera oficial encontramos zonas de palcos y zonas con sillas, igualmente preparadas y engranadas para que, bueno, con sus vallas, preparadas para, bueno, también esa promoción que se realiza y para embellecer la zona, pero no tiene por qué asemejarse. Así que os pido ahora, antes de ello proseguir, que partamos de esa premisa, que no tenemos que identificar únicamente y exclusivamente zonas de palcos con zonas de sillas, sino que nuestra carrera oficial, y es la propuesta que yo os quiero trasladar, creo que debe ampliarse y que debe contener zonas de sillas y zonas de palcos. Esta es la carrera oficial que tenemos actualmente, sabemos que discurre, bueno, por la calle real, que colocan los palcos, que sabéis que a pesar de haber bajado, impide a la ciudadanía, uno, durante una semana, moverse y circular por la calle de una manera fácil, sabemos, todos lo sabemos, y el que me diga que no, creo que no coge por la calle real, los días de Semana Santa, la ciudadanía protesta por la situación, porque le impide el paso continuo de una hacia la otra, porque cuando pasan las procesiones tú puedes ver el paso, pero no puedes ver, bueno, los penitentes que pasan, que también nos gusta ver a las personas que estamos, a los mayores, a los niños y a las niñas, que estamos en la zona, y por lo tanto, sería una manera, si en la calle real, que es mi propuesta, elimináramos los palcos, y los sustituyéramos por sillas, una manera de democratizar nuestra principal calle. ¿Permitiría un mejor uso? ¿Permitiría además un uso cuando también llegue el gran día? Bueno, pues más comodo y fácil, y sobre todo, como digo, democratizar y permitir a todos ver en nuestra principal calle las procesiones con facilidad y sin ningún problema. Pero no me olvido de los palcos, creo que es importante, y si vemos, por ejemplo, estas son fotografías de Sevilla y de su ayuntamiento, vemos cómo precisamente hay una zona de palcos importante en el mejor edificio, bueno, uno de los mejores edificios que podemos encontrar en Sevilla. Tener de fondo un telón de un gran edificio monumental con unos palcos es sin duda la mejor manera de embellecer la mejor zona, podríamos decir, de una categoría. Y nosotros tenemos esa posibilidad. Este era el ejemplo de Sevilla, en la que se veían zonas de palcos, de silla y zonas de silla, por distintas zonas. Esta sería San Fernando, en la que, bueno, como yo estoy diciendo, y os enseño ahora una fotografía. Esto es una infografía de la Plaza del Rey. Uno de los proyectos que tiene que tener cualquier alcalde de San Fernando, al menos yo lo tengo cuando sea futura alcaldesa, es que nuestro ayuntamiento sea definitivamente rehabilitado después de años y años. El reloj del ayuntamiento está parado, al igual que está desde su realización. Y junto con la rehabilitación del ayuntamiento, tenemos que transformar la Plaza del Rey, la mejor plaza para el mejor ayuntamiento. Esa transformación pasa por una peatralización total de la Plaza del Rey, pasa por hacerla amplia, por prepararla técnicamente para, bueno, para coger todo tipo de canalizaciones futuras para el plazamiento de ahí, para poder celebrar el carnaval, para poder celebrar cualquier tipo de fiesta y que podamos usarla. Y también pasa, bueno, por su peatralización total y que pueda ser una plaza amplia. Esto es una prueba que nosotros hemos realizado, una propuesta que evidentemente, bueno, pues se podrá mejorar en el futuro. Como veis, lo enseñaba antes, el Ayuntamiento de Sevilla, nosotros también tenemos uno de los mejores ayuntamientos de España, sin duda. Y ese ayuntamiento también admite, con esa peatralización, cuando ya no exista una calle delante, poder usarlo como soporte de los mejores palcos que podamos tener en una carrera oficial. Lo vemos aquí. Está en una recreación, no es totalmente fiel, pero como podría más o menos quedar, poder tener el edificio del ayuntamiento y las zonas de palcos en la altura a lo largo del atre del ayuntamiento y cogiendo parte de lo que podemos entender hoy que es la calle que no existiría. Esa zona de palcos que podría coger, gran parte de los ciudadanos y ciudadanos que quisieran alquilar, como alquilan hoy esa zona, para poder ver y apreciar el paso de las procesiones y hermandades, bueno, pues también contaría, no se aprecia muy bien en esta fotografía, así, también enfrente a una zona también de sillas perfectamente decoradas que ampliaría el número de asientos para poder ver la Semana Santa. Todos os lo preguntarán, porque ya con los que me he reunido previamente también para hablar de este tema y, bueno, conocer su opinión, sí os digo que se incrementa si incorporamos, como decía antes, la zona de sillas de calle El Real y incorporamos sillas en Plaza del Rey y palcos en Plaza del Rey el número de asientos que existen actualmente, que se alquilan bien, que no se van eliminando. Yo no quiero entrar aquí porque no me corresponde en determinar el recorrido exacto de una carrera oficial, en determinar por dónde entran, por dónde salen, si sé, bueno, que a día de hoy por la Plaza del Rey pasan de las 22 hermandades, todas menos dos, si no me corregís vosotros, pero, bueno, lo que sí entiendo es que esas dos zonas deben estar incluidas en el recorrido. Yo creo que la calle El Real debe estar como un año principal en ese tramo entre la Iglesia Mayor y la Plaza del Rey y que también, si transformamos el arte del acantamiento en esa zona de palcos, también debe incluirse. Ya en esas discusiones de por dónde deben entrar, por dónde deben salir, yo creo que es cuestión de hablarlo, y sobre todo hablarlo precisamente con aquellos que más tienen que decir que son las hermandades que ocasionan. Pero también entiendo que como institución, como ayuntamiento, también nos corresponde hablar, consensuar y ver en consenso qué es lo mejor para la ciudad y qué es lo mejor para, precisamente, embellecer y dar una mayor grandeza a la Semana Santa de San Fernando. Seguimos avanzando con las propuestas y hablo de la Feria de Arte Cofrade. Cuando hablábamos antes de actividad económica, hasta hablábamos de la Semana Santa, todos lo sabemos, todos aquellos que estáis implicados sabéis el dinero que mueve también la Semana Santa a su alrededor. Cuando pasamos, cuando se encarga un vaso, un manto, cuando hablamos de la cera, cuando hablamos de las flores, cuando hablamos de las bandas, cuando hablamos, bueno, de las túnicas. Es todo, bueno, un compendio de oficios que se mueven alrededor de esta tradición y de esta, bueno, de la Semana Santa. Ese movimiento económico es importante también promocionarlo. En San Fernando tenemos la fortuna de tener personas que precisamente son artesanos y que se dedican a ello. Y como decía antes, en una situación económica en la que estamos, en una situación en la que tenemos un municipio que no tiene un motor económico verdaderamente potente que nos dé, como por ejemplo con el turismo, no lo tenemos, en San Fernando tenemos algo verdaderamente potente, necesitamos recurrir a todo aquello que pueda generar actividad económica. Y precisamente yo creo que esto puede ser algo, lo que es el arte cofrade y lo que lo ven. Aquí vemos un ejemplo de feria de arte cofrade que se celebra que se celebra en Jaén anualmente y vemos como, bueno, pues un espacio, una gran nave se transforma durante unos días en una exposición permanente de todos esos oficios, de todo ese arte que se mueve alrededor de la Semana Santa. Son unos días en los que hay conciertos de banda, en los que hay exposiciones, en los que precisamente se hacen esos contactos mercantiles, esos contactos entre las hermandades, entre las bandas, entre todo aquel que tiene algo que ver con la Semana Santa para hacer como se dice negocio y potenciar precisamente la actividad económica dentro de la Semana Santa. En San Fernando yo creo que tenemos que apostar por poder hacerlo. No disponemos, lamentablemente, a día de hoy con un gran espacio como este, pero sí podemos buscar cómo empezar y cómo ir creciendo invitando a los artesanos que tenemos, no solamente de San Fernando sino de la provincia y creciendo y así la que se convierta no solamente San Fernando porque sea potente por su Semana Santa, por su carga, por sus pasos, por su arte, sino también porque movamos actividad económica y artesanía y arte alrededor de ellos. Aquí vemos una fotografía de los stands de esa feria de la que, bueno, vemos una gran afluencia porque no hay que negar que la Semana Santa mueve a muchas personas algo casi igual en San Fernando como el deporte que también es otra actividad que, bueno, que se pasa un poco desapercibida pero que puede mucha actividad en San Fernando. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, de cosas que tenemos en San Fernando que se han realizado aquí y que, bueno, que yo creo que merecen no solamente que las contemplemos sino que también nos sirvan para enseñar el arte que tienen algunas personas de San Fernando en este sentido. Son algunos ejemplos. La música que también es parte importante. Tenemos bandas que ensayan durante todo el año que están permanentemente contra viento y marea como decimos vaya solo llueva ensayando para que durante esa semana también se potencie. La música es importante. Tenemos la fortuna de tener un municipio con muchísimos músicos con muchas bandas y que precisamente también necesitan poder crecer y también forman parte de esa actividad económica. Y pasamos a un cuarto punto y ya voy terminando. Hemos hablado de embellecer la ciudad de embellecer nuestra carrera oficial embelleciendo también así la ciudad de Poniente a toda la Semana Santa. Hemos hablado bueno del arte del arte cultural y ahora tenemos que hablar de nuestro patrimonio. Es un tema controvertido no me voy a meter en el tema del museo sé que levantaría el revuelo pero yo creo que puede haber algo intermedio. Vosotros precisamente aquellos que me acompañaste en la mesa sectorial me hablaban de ello y me decíais que una cosa es poner tu patrimonio a disposición en un sitio donde al final tienes incertidumbre no lo tienes a disposición permanentemente y otra cosa es querer enseñar el patrimonio que tenemos que es grande y es potente y precisamente una de las maneras tal y como se hace en otras localidades es establecer una ruta una ruta a la que se incorporen no solamente los edificios sacros que podamos tener San Fernando con su patrimonio sino también espacios de casas de hermandad que sabemos que han ido mejorando y disponiendo el interior de ellas para que precisamente sea una zona que pueda visitarse sabemos que hay ya casas de hermandad que bueno a la que va al colegio a la que ha ido a los niños y algunas personas precisamente a contemplar esa grandeza que tienen aquí vemos un ejemplo de un turcofrado de Sevilla es algo no me parece un cofrado pero es algo atractivo que al final en Sevilla una ciudad que recibe turismo que precisamente se traslada allí por motivos culturales en Sevilla la gran ciudad de la Semana Santa en el mundo entero bueno pues evidentemente tiene que hacer algo atractivo vemos una forma también de generar el potencial la Semana Santa el arte y por lo tanto esa tradición aquí vemos otra ruta cofrade en Córdoba en la que vemos los puntos de salida el horario tú puedes inscribirte puedes inscribir grupos para obtener también bueno beneficios pero también las rutas nos sirven para algo y es si 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 nosotros tenemos la ciudad preparada como una ruta si tenemos una página web que nos indique una ruta que promocione nuestro patrimonio que nos hace de nuestra artesanía una ciudad en la que esa ruta esté señalizada también en la calle es una manera de mantener durante 12 meses al año la identificación de una ciudad con algo en la que en ella es importante en este caso en la Semana Santa y su patrimonio aquí vemos algunos ejemplos que nos muestran como perfectamente aquellas casas de hermandad que quisieran están perfectamente preparadas porque el cuidado que se tiene en ella es exquisito hay muchos espacios que ella no está y aquí vemos algunos ejemplos aquí vemos una visita realizada de la pastora o en la casa hermandada de las tres caídas que no sé si ese fue el día de su inauguración bueno de cierto modo es el atractivo que puede llegar a tener no solamente entre personas que van a ir a la ciudad de San Fernando sino también de fuera estos son espacios perfectamente incluir la ruta como otros tantos y vosotros los conocéis mejor que yo y eso que os decía antes de la necesidad de señalar de indicar y que la ruta forme parte de nuestra oferta turística cultural es importante aquí vemos una recreación también de algo que podría ser cuando vamos a la ciudad y al conjunto histórico vemos como su señalización perfectamente cuidada nos marca aquellos puntos de interés con detalles y con previsión sin equivocarnos que hemos visto que obviamente algunas equivocaciones en las señalizaciones bueno pues aquí vemos una recreación de lo que podía ser en el sentido de que como un ejemplo más en el que permanentemente dentro de la oferta turística cultural de la señalización de San Fernando se podría incluir esa ruta cofrade para que como digo 12 meses al año estemos promocionando algo aunque simplemente se celebre durante 7 días otro ejemplo lo que vemos de como podría también informarse y promocionarse los espacios que formaran parte de esa ruta cofrade que insisto únicamente estarían aquellos que quisieran estar y ser incluidos en la ruta para no generar ningún tipo de tensión ni obligación por parte de nadie pero en el que bueno cuando uno va por la ciudad cuando uno anda por la ciudad puede detenerse porque ve un panel que le está indicando que hay algo que es importante y que la ciudad le da valor porque forma parte de ello señalizaciones un poco para ilustraros para intentar que visualicéis qué es lo que yo creo que podríamos hacer siempre susceptible de mejora como digo sobre todo porque estos son ejemplos que yo pongo simplemente para llegar a vosotros y para que los visiten otro tema que ya es el último es el tema de las casas de las ferias la feria de San Fernando es una feria que siempre ha sido una feria familiar una feria en la que gran parte de las casetas están las formas o las constituyen y las montan en hermandades entidades sin ánimo de lucro el club de hockey el club de banos de estos o bueno y las hermandades como digo entidades sin ánimo de lucro que se preocupan que durante la semana montan la caseta que la mayoría de las veces se pide dinero que se monta por crear espacios de convivencia precisamente porque nuestras ferias se mantengan hemos visto como ha ido decreciendo el número de casetas en San Fernando año a año y también hemos visto como algunas hermandades incluso han dejado de montar casetas porque era insostenible por el camino si queremos mantener una feria familiar si precisamente queremos mejorar las ferias necesitamos apostar porque precisamente las hermandades las entidades sin ánimo de lucro puedan levantar sus casetas montarlas sin ningún tipo de problema permanentemente cada año el partido socialista en este caso yo he presentado alegaciones a las ordenanzas municipales para insistir en este tema hemos tenido reuniones y además yo lo trasladé a la mayoría de los caseteros que también está relacionado con las hermandades en ese sentido estas son las alegaciones del año pasado para que precisamente esa reivindicación también entiendo histórica de los caseteros pero sobre todo de los que son casetas de hermandades se pudiera haber hecho una realidad y en este caso ese compromiso también firme de minorar las tasas de la feria en este caso pedía el año pasado al alcalde que lo minorara menos en un 20% para ayudar a los caseteros a las entidades sin ánimo de lucro a montarles pero aquí se mantiene también para fomentar la feria familiar que todo es la que queremos que no es una feria en la que vengan a hacer negocios unos pocos montando grandes casetas de discotecas que no es la feria que nos hizo grandes en su vida estas son las propuestas ya no sé si me he extendido mucho o me he extendido poco sobre Semana Santa se puede hacer muchas cosas evidentemente yo no puedo yo no quiero o no puedo reflejar ahora mismo en un programa ni en una exposición todo aquello que se puede hacer pero si de algo estoy convencida que la gestión de un ayuntamiento se tiene que engrandecer con la participación de todos yo he querido que la gente participara en la elaboración del proyecto de ciudad pero ahora también estoy convencida y os quiero tratar de dar el firme compromiso de que las personas sigan participando en la gestión la mejor manera de asumir responsabilidades conjuntamente la mejor manera de que la ciudadanía esté satisfecha y la mejor manera de conseguir mi objetivo como alcaldesa que es que la gente sea feliz en su ciudad es precisamente por la participación así que cualquier cosa evidentemente de ese futuro de la Semana Santa de las tradiciones o cualquiera de los ámbitos de distinto al ayuntamiento llevará no solamente una parte importante de trabajo y planificación por parte del ayuntamiento sino ese consenso y esa participación necesaria por parte de los implicados para engrandecerlo y hacer todo varios medios yo ya he terminado no sé si he sido muy larga a partir de ahora lo que si me gustaría un poco escuchar antes si alguien quiere intervenir si nadie quiere intervenir pues me asustaré me gustaría saber dentro de todo lo que ha explicado donde cuadramos al tranvía porque está hablando carrera oficial el tranvía tiene un horario va a autobús se quiere cambiar recorrido pero al tranvía no durante la Semana Santa digamos como ahora no hay tranvía pero cuando lo haya que pasa con el recorrido históricamente San Fernando es una ciudad tan peculiar en ese sentido y que tiene tal obviencia de que la Semana Santa es importante que cuando se diseñó el proceso del tranvía ese tramo se duplicó la vía si todos vemos la calle real la parte que discurre por la iglesia mayor hacia adelante tiene una doble vía con dos raíles centrales que es por donde podría en su caso circular un tranvía pero lo que sí sí es cierto que se habló en su día en su día ya lo dijo Manuel de Bernardo cuando era alcalde y se ha mantenido es que en cualquier caso ese recorrido del tranvía podría hacerse de una manera fácil que era llegar hasta la zona de Capitanía o de la iglesia mayor termina recorrido y cuando llega te vuelves a montar en la zona de la iglesia de San Fernando son posibilidades en cualquier caso también te he trasladado una cosa esto que yo estoy trasladando evidentemente implicaría también detener ese servicio por las tardes obviamente por la mañana bueno pues por la mañana si no hay procesiones y no hay ningún problema y estamos hablando de una zona de silla podría ser perfectamente admisible recogida de silla como vemos que ocurre en el centro de Nere en el que pasan las procesiones y a continuación hay un montón de gente que va recogiendo silla y únicamente te deja los paneles para permitir precisamente que haya una libre circulación más fácil y movilidad de las personas solucionar yo creo que es también un problema ojalá el problema salto en vida ¿nada más? ¿hay que decirte a todos? a cierto se ha hablado muchas veces del tema de las naves industriales de Puente de Hierro ¿tenéis pensado algo ahí? en general de Puente de Hierro sí ¿había hablado de algo de contar algún tipo de cofrade de unificar ahí el tema es industrial a ver si lo primero que hay que hacer con la nueva Puente de Hierro es sentarse de una vez a negociar con la empresa con la cosa con la con el banco que es titular de esas empresas que supongo que como cualquier banco no quiere patrimonio no quiere dinero y salir de ese mismo que tiene no sé porque a día de hoy no se ha solventado pero lo que sí os digo no sé si habéis visto la prensa en estos días y es que a través de los fondos europeos la Junta de Andalucía ha remitido a Europa un documento en el que incluye tres proyectos importantes para San Fernando y de una planta importante uno de ellos que es una inversión de fondos europeos para la construcción de un centro de innovación y tecnología de lo naval en Europa se ha analizado cuáles son las potencialidades de cada región y ver qué es lo que le falta y han analizado bueno que en Andalucía en este caso en San Fernando en la bahía de Cádiz en relación con lo naval nos falta innovación y tecnología y va a haber una cantidad importante y mi propuesta ha sido precisamente transformar ese muerto como lo llevamos aquí del parque de la historia del mar en un gran centro tecnológico de lo naval y de ahí viene la mano de que entiendo que el polígono puente de hierro en la medida de lo posible que actualmente tiene 41 naves vacías de las 49 que tiene a día de hoy podría precisamente entrar en una sinergia junto con la empresa tractora que es Navanti a escasos metros junto con este centro tecnológico para convertirse en un foco de formación y que acogiera a las industrias auxiliares del sector naval para convertir esa zona en un verdadero potente de lo que a día de hoy genera más puestos de trabajo en San Fernando porque podrán venir grandes empresas a montarse aquí que te va a generar 8, 10, 12 puestos de trabajo en Navanti ya entra un buque de acción marítima y al día siguiente hay 5.000 puestos de trabajo porque es lo que más mano de obra genera que en cualquier caso de la posibilidad de poder convertir ese espacio en una zona que obtengamos naves a un bajo coste o naves como con un convenio posiblemente con el banco para que sean como naves protegidas como la vivienda protegida pero una vez protegida a un menor coste podría ser una zona que permitiera pues si quisieran los artesanos acogerse y desplazarse ahí está vacío como también hay la vivacía en fábrica 1 y fábrica 2 ya no te cuento o sea que espacio industrial tenemos para coger empresas y para ubicar y para fortalecer eso es algo uno de los problemas de la semana santa es la masificación que sucede evidentemente en todas las ciudades que tienen una semana santa importante en el centro hay matices que diferencian una semana santa de otra simplemente por cosas puntuales que económicamente incluso no supondrían mucho por ejemplo y además facilitaría a la gente que nos visita que yo creo que es algo importante esos pasillos que hay en semana santa como Málaga que la conozco mucho muy turística y que evidentemente en el centro se llena de gente esos pasillos de hecho literalmente que pueden acceder y que pueden son matices que salvarían esa masificación que ahora mismo abogía muchísima gente cuando uno quiere cruzar de calle o cuando uno quiere pasar de un sitio a otro si contempláis estas pequeñas cositas que mejoran todo bueno lo decía antes no puedo contemplar cada uno de los detalles los pasillos pues no había caído una de las maneras de solventar un poco entendía yo la masificación que se produce es ampliar la dimensión la dimensión de la carrera oficial ¿vale? para que haya más espacios donde la gente y los ciudadanos sepan donde acudir para poder ver todas las profesiones pero como os he dicho la participación es la segunda parte de todo esto ¿no? por lo cual en ese foco de participación entre la institución que tiene que regular un poco lo que ocurre en la ciudad lo que ocurre sobre todo en el espacio público y a que no que la demandada y el resto de personas implicadas poderme cuenta ¿está? pues nada pues muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos